Estas son algunas de las imágenes del exitoso desfile que presentó Adelina Bayer el último domingo. Buenos días Roxana. Ha dejado un saldo positivo. Todo salió espectacularmente como lo habíamos pensado. Además trabajaron muchísimo para esto. Sí, la verdad que sí. Bueno, dentro de un mes, en un mes preparamos todo para que todo salga bien. Como todos los años, mimando un poco al SEC. Sí, la verdad que sí, que al SEC nos ayudó mucho, como nosotros le ayudamos a ellos. ¿Cuáles son las tendencias para esta temporada primavera-verano? La tendencia es muchos colores y sobre todo un material nuevo que se ha implementado, que es ASTA, donde vienen en colores y se puede crear una buena composición de materiales, indudablemente. Sí, la verdad que sí. Se mezcló muchos metales, muchas flores, mucho acrílico y... Y hace varios años te pregunto, ¿vos sos la que diseña los accesorios o los compran? ¿O es un poco de todo un poco? Un poco de todo. Los compramos y los diseñamos nosotros. Este año, con una particularidad muy especial, presentaron túnicas y camisolas que fueron muy aplaudidas. Sí, la verdad que sí. Algunas fueron compradas y otras fueron diseñadas por nosotros. Además, es fiel a tu estilo. ¿Vos usas eso? Yo lo uso y la gente que viene al negocio quiere lo que yo me pongo, entonces tuve que hacer para que mis clientas queden satisfechas. Estamos próximos a tiempos de recepciones y de fiestas. ¿Cuál es la propuesta de AVE en ese sentido? Bueno, estamos ya con todo lo nuevo para las chicas que se van a recibir este año. Pueden encontrar strass, piedras, metales, todo lo que sea. ¿Agradecimientos para quién? Bueno, es una lista muy larga, pero entre todo tengo que agradecer al Banco Provincia, al Gobierno de Corrientes, a las casas, que son los auspiciantes, que fueron muchísimos, y a todas las casas que nos acompañaron, como Rafinata, Panchas, Las Magú, Algo Bonito. Conté con la colaboración de ellas. ¿120 regalos es cierto esto? 124 regalos. Se hizo un poco extenso el desfile porque había demasiados premios. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por invitarnos, por recibirnos. No, gracias a ustedes y feliz aniversario.